Aquí estamos en Cajamarca, fe con los huestes. Acá es Mechochera. Aquí estamos en Cajamarca, sí. Con el cumpleañero. ¿Te has sentido mal el cumpleañero? El cumpleaños del gorbojo. Como dicen que va a estrenar, te le ha dado nervios. Ay, le estás preocupado que hoy no tiene la tele. Hoy día me van a violar. Hoy día, señora Pobre, que no hay chico. Ya, saca la mano, señora Pobre. Ya, muy bien, así que nada. Por el cumpleaños de Cajuel. Por el cumpleaños de acá de gorbojo. Nos ha asustado porque se ha tomado su caldo de pata de red. De acá no. Y le ha dado el bajón. Como yo también le he dicho que hoy día va a ser por cumpleaños. Va a tener su regalo especial. Va a tener su regalo especial. Se ha emocionado. Y está asustado. Si le da su patatuz, le está asustado. Estamos en el mirador de Santa Polonia. Este cerro de Santa Polonia es lo último del cerro de Santa Polonia. Y me ha querido sentar en la silla del Inca, pero el Inca no quiere, lo ha echado un candado. No quiere. No quiere dejar por entrar. Vamos encadenados. Así que no podemos sentarnos en la silla. Ya nos vamos a mostrar dónde está, dónde es la silla del Inca. Oye, ¿qué está comiendo corojo? Un caramelo de limón. Para que no se haga la presión. Entonces debemos comprar más, eso es bueno. Ya. Entonces ahorita vamos a seguir, vamos al cerro. Vamos a la iglesia de Santa Polonia. Sí. Y de más abajo, ahí vamos a ir. Listo, listo. Vayan a conocer. Ustedes vienen ahí para que desde el otro año, o después de las vacaciones, a ver si vienen ustedes hijos. No, 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 no. Para que bajen los dos viejitos. Dicen que los dos son los viejitos de las caídas. De las siete caídas. De las siete caídas. No, ya. Un montón son ya. De esa altura. Yo me gusta el paisaje. Yo me gusta el paisaje. No veo la plaza de armas, pero le pongo a ciegas. ¿Usted está viendo la plaza de armas ahí? Está que el buitre para bajar, se graba bien bravo. No, 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 no. Y a mi Cristela. A mi Romeo los engajando. Ahí está. A Romeo. Ves, mira, estamos ahí rotos, ¿no es claro? En general. Se engaña. Por ahí se va. ¿Pero la silla no lo firmaste? ¿A la silla? No. De abajo que no se ve. Si seguimos descendiendo, pues, del Cerro Santa Polonia, pues, ahí hay una entrada. Hay un tulonio. Ya compró, ya compró la cuca. Y el gorbojo, ¿no está? Descansado ahí. Descansando ahí. Está más. Comiendo un pepito. Está comiendo un pepito, dice el gorbojo. Ha tenido que venir a Cajamarca para que se come pepino y el gorbojo.